¡Eso es! Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán como las líneas de Nazca y las ruinas de Chancha para Cachabín de Huantar, los Mochicas y los Chimues los Guaripicus y Huancas, orgullos de mi Perú un país de hombres y mujeres de irreductible valor del imperio de los Incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho, dos de mayo en el Callao Perú es Alfonso Ugarte, Boloñez y Miguel Grau que vive el Perú señores, que vivan la vida entera que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera ¡Ey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera que linda mi costa y mi cordillera arriba la selva, de todas maneras ¡Ví! Porque soy peruana Yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa ¡Que viva el Perú! De mi patria entera ¡Que viva el Perú! Que linda mi costa ¡Que viva el Perú! Y mi cordillera ¡Que viva el Perú! Arriba la selva ¡Que viva el Perú! De todas maneras ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú señores! ¡Viva el Perú! ¡Eso es! ¡Que viva mi Perú señores! ¡Claro que sí! ¡Eso es todo! País lleno de cantares que nacen del corazón trovadores y juglares que cantan con emoción una voz, una guitarra y el golpe de un buen cajón es todo lo que hace falta y armamos el jarano Señor que feliz me siento si escucho una marinera donde los valses criollos cualquier canción de mi tierra ¡Sí! Porque soy peruana ¡Que viva el Perú! Yo vivo orgullosa ¡Que viva el Perú! De mi tierra hermosa ¡Que viva el Perú! De mi patria entera ¡Que viva el Perú! Que linda mi costa ¡Que viva el Perú! Y mi cordillera ¡Que viva el Perú! Arriba la selva ¡Que viva el Perú! De todas maneras ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú señores! ¡Viva el Perú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva el Perú! Quiero cantarle a mi tierra ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Versos de mi inspiración ¡Vamos! Versos de mi inspiración ¡Ay! Versos de mi inspiración ¡Vamos! ¡Vamos! Y decirle a todo el mundo ¡Vamos! La quiero de corazón ¡Ay! Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra La resbalosa ¡Alza la voz pregonero Y cuando pregones guí No hay plazo Que no se cumpla Ni amor Ni amor que no tenga fin! ¡Tumba! 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 ¡Ja, ja! ¡Tumba! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Volve! ¡Vamos! ¡Pancho caliente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Así! ¡Eso! ¡Así! ¡Tumba! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos! ¡Aja! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Esta! ¡Así! ¡Vamos! ¡Así! ¡Entra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hermosa pero al andar! Color piel canela Color piel canela Miel de picarón Arriba las palmas ¡Opa! De la emoción Cuando se baila Al golpe de un jambón ¡Vamos! A carandosa Alegre y jaranera ¡Opa! ¡Opa! Lindo, diva ¡Opa! ¡Opa! Tus pies la marinera ¡Sí! Hermosa peruana ¡Vamos! ¡Muestra tu saber! ¡Vamos! ¡Vamos! Y que vive el suelo Que te vio ¡Sí, señor! Vive el suelo Que te vio ¡Vamos! Vive el suelo Que te vio nacer ¡Vamos! 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 ¡Jajón! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahí va y tierra Como esta tierra Como esta tierra Que es tierra ¡Ah! Carandosa Alegre y jaranera Lindo dibuja Su pieza la marinera ¡Vamos! Hermosa peruana ¡Vamos! ¡Espera tu saber! ¡Mírame! 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 Mírame! Mírame! Soy peruana, soy limeña Soy peruana, soy limeña Caramba, soy la flor de la canela Caramba, soy la flor de la canela Y a mí son alegre y retozón, baten las palmas Y a mí son alegre y retozón, baten las palmas Caramba, ye que pe peruano sea Caramba, ye que pe peruano sea A los pobres y a los ricos Le dan vuelco el corazón Le dan vuelco el corazón Cuando oyen cantar mis coplas con guitarra y con cajón Cuando oyen cantar mis coplas con guitarra y con cajón Y es que soy, y es que soy, y es que soy la más criolla Y es que soy, y es que soy, y es que soy la verdadera Alma grande de peruana, ay, 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 alma grande de peruana Y es que soy, la marinera Y es que soy, la marinera Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flamea, mi bandera bicolor En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sin igual La tierra, y la sierra generosa, fortifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que te pondero un sabor a gratitud, se escuchen los cuatro vientos, en el norte, en el sur, como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. La riqueza de su costa, en el mundo sigue igual, y la sierra generosa, fructifica, y la sierra generosa, fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza, es la historia del Perú y quiero que este tombero, un sabor a gratitud, se escuchen los cuatro vientos, en el norte, en el sur, como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, Así es mi Perú, esta es mi tierra Así es mi Perú, esta es mi tierra Así es mi Perú Le canto a mi Perú, a su cielo tizú A mi bandera, a nuestro mar del sur Que en un tiempo vivió, gran epopeya A nuestra juventud que un día hipotecó su larga espera Al soldado de ayer que anónimo murió por su frontera Le canto al pescador que en paciente labor no desespera Al campesino fuerte, a su noble familia, a su parcela Al hombre que venció el oscuro sotabón por su minera A la mujer de hoy que protagonizó luchas y entrega Le canto al vals criollo, a la marinera A todas las sangres, a la misma tierra A la alianza Lima le canto a la trinchera A mi pueblo que vibra cuando el Perú juega A mi patria bendita, a mi tierra bravía A mi madre querida que aquí me dio la vida Doscientos años llegan de historias de quimeras Le canto a mi Perú, le canto a mi bandera Doscientos años llegan de historias de quimeras Le canto a mi Perú, le canto a mi bandera A mi perú, le canto a mi bandera A mi perú, le canto a mi bandera A las marineras de que le canto a mi bandera A todas las sangres, a la misma tierra A las marineras, a todas las sangres, a la misma tierra A la alianza Lima le canto a la trinchera A mi pueblo que vibra cuando el Perú juega A mi patria bendita, a mi tierra bravía A mi madre querida que aquí me dio la vida Doscientos años llegan de historias de quimeras Le canto a mi Perú, le canto a mi bandera Doscientos años llegan de historias de quimeras Le canto a mi Perú Le canto a mi bandera Yo nací en una tierra lejana Pero llevo en mis venas del sol Que glorioso alumbró la mañana Que esta tierra mis ojos miró He crecido sintiendo el murmullo De las aguas del río hablador Y aprendí escuchando su arrullo a sentir por liba tanto amor Y aprendí escuchando su arrullo a sentir por liba tanto amor Por eso al escuchar la mañana el vals, la guitarra y el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Soy peruana que viva el Perú Por eso al escuchar la mainera el vals, la guitarra y el cajón Siento como una voz que me grita el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este vals que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Soy peruana que viva el Perú Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire quedará en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Los dice su voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice su voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer A ver primito póngale canela fina Para este balsecito del tiempo Oído, oído, oiga, oiga Quiero, golpe, eche Toda comarca en la tierra Tiene un rasgo providente Toda comarca en la tierra Toda comarca en la tierra Tiene un rasgo providente El Brasil su sol ardiente Mira de plata en Perú Montevideo, Montevideo, sus cerros Sus pampas tienen los dos Oiga, Montevideo, sus cerros Sus pampas tienen los dos Y que lindo Y que viva Y que viva fiesta criolla Rompame la castañela, Perito Golpe de comba Con todo su recuntecu Oiga, oiga, llero, eche Si quieres chila Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente a gozar Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Para la mañana, uva sandita, también molladita, plátano de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciada, la de mil para mañana. Que bonito tono se va al bar en el cuartito de mi primo Nicomedes, parece que viene buena zandería, ay, 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 echa al dulce bortonear de las picuelas. Hoy día se estremece como antaño, el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Dejen dormir borrachos. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre, taco, niegra, samba, baila, suerte, nueve, seis, a la voz varonil, de un buen cantor que con sabor en pleno calanear, pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Alegre, alegre, taco, niegra, así, así, samba, samba, suerte, toma, que toma, a la voz varonil, de un buen cantor que con sabor en pleno calanear, pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Salud, Humberto, me mandaré un chivatazo entre pecho y espalda, porque para tener poca salud, más vale seguir enfermo. ¡Qué buenas ingertas llegan! ¡Ay, ay, ay! ¡Echa! Al dulce bordo ni arde las viguelas, hoy día se estremece como antaño, el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Aranitas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. ¡Alegre, taco, niegra, samba, suerte, toma, a la voz varonil, de un buen cantor que con sabor en pleno calanear, pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. ¡Oiga, alegre, taco, niegra, samba, suerte, toma, suerte, toma, a la voz varonil, de un buen cantor que con sabor en pleno calanear, pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Venga entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna mujer, viviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti, y cuando la luna con sus alborrayos de luna se alumbra a los dos, tendrá que pedir celos de tan puro amor. Ven que entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna mujer, viviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti, y cuando la luna con sus alborrayos de luna se alumbra a los dos, tendrá que pedir celos de tan puro amor. La vida tan solo para mi trajo reen, sufrir continuo mi bien, porque has sido tú mi amor, la que vino a crear en mí. Con esas palabras de gratas resuenan, entre mis oídos cual arrollador en los tuyos de besos y palabras tiernas de pasión voraz. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde el olviden, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir, no seas malita, ven dime que sí. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde el olviden, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir, no seas malita, ven dime que sí. Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir, no seas malita, ven dime que sí. Porque has sido tú mi amor, la que vino a crear en mí, con esas palabras que gratas resuenan, entre mis oídos cual arrollador en los tuyos de besos y palabras tiernas de pasión voraz. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde el olviden, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir, no seas malita, ven dime que sí. Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde el olviden, porque no acepta mi amor, porque no comprende mi mal. Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir, no seas malita, ven dime que sí. Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir, no seas malita, ven dime que sí. Vísperas. Amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto, así borro con mi llanto las angustias de mis penas. Amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto, así borro con mi llanto las angustias de mis penas. Si amarte es mi delirio, bien pudiera, tener el corazón para no amarte, y así sin corazón en vez de odiarte, en el fondo de mi alma vivirías. Mala, mala, mil veces mala, ya ni en la paz de los sepulcros creo. Llora, llora, llora. Mañana que me vaya a otro puerto, tu imagen adorada irá conmigo, seré lo que tú quieras un amigo, y dejaré de amarte solo muerto, seré lo que tú quieras un amigo, y dejaré de amarte solo muerto. Todo el odio que albergas en tu seno, me ha robado la dicha paz y calma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo mujer, con toda el alma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo mujer. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo mujer, con toda el alma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo mujer, con toda el alma. ¿Quién sabe el embrujo de sus mujeres, o acaso las dulces notas de mis canciones, que toda América canta con alegría? De mi guitarra brotan notas que cantan, penas que muchas veces nos da el amor. Son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavoridas del cruel dolor. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y entre los andes suenan que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona porque así, así, y el conderito. El pañuelo en el aire, arranca un hechizo, cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo. Surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijeran así, así, ahora como haces. La mano de un moreno repica y crea suave madera. Para bailar se ha dicho, hermano, que aquí está la marinera. Como me gustan las morenas de mi tierra, primito. Oiga, oiga, quiero, golpe, eche, diga, y que viva fiesta criolla. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y entre los andes suenan que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, 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 y un valsecito, la coquetona porque así, así, y el conderito. El pañuelo en el aire, arranca un hechizo, cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo. Surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijeran así, así, ahora como haces. La mano de un moreno repica y crea suave madera. Ahora sí que vale veras, paisanito, nos vamos al norte, a caraner. Esa buena marinera chiclayana, la casa juega con seis boticones de la buena. Oiga. Negrita pero más linda que un día de primavera, negrita pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, viene usted de aquel paseo, no señor, del coliseo que a lo lejos se divisa. ¿Dónde bate la brisa? Bate la flor de la caña. Oiga. ¿Dónde bate la brisa? Bate la flor de la caña. Oiga. Hojas del árbol caído, juguetes del viento son, que son hojas desprendidas. Y zamba, catafrún, canela del chirimollero. Chancaca, vámonos a la melda, que mi amor se va. Caramba y zamba, catafrún, canela del chirimollero. Chancaca y vámonos a la melda, que mi amor se va a parrequer. ¿Qué pasa, compadre? Reviente quien reviente, hable quien hable. Lo que ha sido buen vino es buen vinagre. Y vamos con la segunda muchacha de fiesta criolla, esa marinerita chiclayana. ¡Qué bueno está mi piqueño! ¡Oiga! ¡Este, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Ahora sí que sí! ¡Juega la casa con colores propios! Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, viene usted y aquel paseo, no señor, del coliseo que a Loreco se divisa. ¡Oiga! 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 La jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón, salgan todos a bailar, que aika usted el pantalón. La jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar, que ajusten ese pantalón Sacacholos chispan el suelo así, agitando el blanco pañuelo no Sacacholos chispan el suelo así, agitando el blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, otra vez No hay nada igual, otra vez En costa, montaña y sierra, otra vez La más tradicional, marinera de mi tierra Sacacholos chispan el suelo así, agitando el blanco pañuelo no Sacacholos chispan el suelo así, agitando el blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, que se baila hasta en el cielo Me han dicho que he dicho un dicho, y ese dicho no lo he dicho Que si ese dicho yo he dicho, no hay dicho como mi dicho He dicho, he dicho ¿Qué ha dicho? Adentro, chispan el suelo así, agitando el blanco pañuelo no salgan todos a bailar, y ajustense el pantalón, la jarana va a empezar, al golpe de un buen cajón, y salgan todos a bailar, y ajustense el pantalón, saca choro, chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no, saca choro, chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no, marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual, en costa, montaña y sierra, en la mano tradicional, marinera de mi tierra, otra vez, como tú no hay nada igual, en costa, montaña y sierra, en la mano tradicional, saca choro, chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no, saca choro, chispa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no, marinera de mi tierra que se baila en el cielo, Tondero para mi gente, buena cabero, dice, to, 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 para tocar el conguero, netamente de morro, Tiene que hacer primero, repite en el cajón, entonces el bordoneo firuleteando empezará y luego el rasqueteo de las guitarras retumbarán y luego el rasqueteo de las guitarras retumbarán empieza los ritos buenos del tombero de San Miguel que por su compás ameno, en todo el mundo no hay como él Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura, se cuecha velo también y si alguien habla de piura le rompería hasta la cien Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura, se cuecha velo también y si alguien habla de piura le rompería hasta la cien Para tocar el conguero, netamente de morro, tiene que hacer primero, repite en el cajón Con ustedes Julio Vázquez Entonces el bordoneo firuleteando empezará y luego el rasqueteo de las guitarras retumbarán y luego el rasqueteo de las guitarras retumbarán empieza los ritos buenos del tombero de San Miguel que por su compás ameno, en todo el mundo no hay como él Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura se cuecha velo también y si alguien habla de piura le rompería hasta la cien Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura, se cuecha velo también y si alguien habla de piura le rompería hasta la cien y si alguien habla de piura le rompería hasta la cien Ahora no te vas, ahora no te vas 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 Ahora no te vas y si no tienes, mándate mudar Ahora no te vas, ahora no te vas Ahora no te vas, ahora no te vas Ahora no te vas, si tienes plata, ahora no te vas Ahora no te vas Ahora no te vas Perú Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Y es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Este es su sueño Comparten tres amadas Desnuda costa Ilusionada Exuberante la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Y es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Te amo Perú Y recorriera Toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros En colores se torna Me empinaría En tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Generoso Perú Bello durmiente Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas De la esclavitud Es la tierra del Inca Que el sol ilumina Porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria Le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana Dos damas nos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pan de ron Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma Que tiene salva de tradición Repica las castañeras de tu tacón Pasito a paso Vas caminando Por la vereda que ven tonando Como si fuera un bordón Con bases de marinera con su cajón Limeña que tiene salva de tradición Repica las castañeras de tu tacón Pasito a paso Vas caminando Con la vereda que ven tonando Como si fuera un bordón Con bases de marinera con su cajón Poquita de caramelo Puti de seda En tu sonrisa hay un pañuelo Enamorado llegaste al cielo Perfumado de jazmín Para bailar en marinera Por primavera con primavera con primavera Por primavera Por primavera con primavera con primavera con primavera con su cajón Pasito a paso Pasito a paso Pasito a paso Vas caminando Por la vereda que ven tonando Como si fuera un bordón Com bases de marinera con una tienenwinos Con bases de marinera con su cajón Poquita de caramelo Puti de seda Y en tu sonrisa hay un pañero, enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín, para bailar marinera por Frank Martín Poquita de caramelo, putin de seda, y en tu sonrisa hay un pañero, enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín, para bailar marinera por Frank Martín Para bailar marinera por Frank Martín Yo te amé con locura que hasta me imaginé, que si tú me dejabas no iba a poder venir Pero me he convencido que en esta vida, todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida, todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión yo tengo y me siento feliz, olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste sentir el corazón, ese dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar Ya al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Ya al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Ya al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar Ya al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Dios me ha libertado del tiempo y del dolor He pagado mi vida, gozando en juventud Y ahora que estoy libre para ofrecerme a ti He pedido permiso y te hice esta canción así Cariño, yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, allí no hay destino y llega el ladrino de la sociedad Cariño, allí soy el dueño, es la única parte en que lo manda Dios Cariño, allí no hay tristezas, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristezas, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, allí no hay tristezas, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay destino y llega el ladrino de la sociedad Cariño, allí soy el dueño, es la única parte en que lo manda Dios Cariño, allí no hay tristezas, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristezas, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristezas, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Quisiera confesarte mi cariño, quisiera que comprendas mi dolor No sé cómo poder explicar mi afecto y mi pasión, mi amor Más temo en llegar a fracasar, tal vez sea por falta de optimismo Que me haga rehusar mi confesión, no puedo soportarlo más Presiento que me aceptará y entonces por mi triunfo cantaré Feliz seré y entre tu brazo me interneceré, ya no se acorde de un modesto más La dicha entera te la brindaré A mí cabe acariciarme como mi ilusión, si tú comprendes bien la realidad No atormentes por piedad mi ser Así Tal vez sea por falta de optimismo Que me haga rehusar mi confesión No puedo soportarlo más, presiento que me aceptará y entonces por mi triunfo cantaré Feliz seré y entre tu brazo me interneceré, ya no se acorde de un modesto más La dicha entera te la brindaré Anita ve acariciarme como mi ilusión, si tú comprendes bien la realidad No atormentes por piedad mi ser No atormentes por piedad mi ser Desde que te fuiste ya no tiene aquel cielo Su resplandor divino como cuando estabas tú Y tampoco escucho los cantos sublimes De los ruiseñores al pie de tu balcón Y ni el viento sin alegres melodías Que aprendió de tus labios cuando me cantabas Hasta el bello bosque se ha quedado dormido Llorando en silencio al fin de tu partida Ay, 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 mi guitarra triste no entora melodías Que juntos muy juntos cantamos con ella Y el niño bendito testigo callado De nuestro romance ya se ha marchitado El cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste ¡Eh, chachanita! ¡Eh, chachanita! Ay, 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 mi guitarra triste no entora melodías Que juntos muy juntos cantamos con ella Y el niño bendito testigo callado De nuestro romance ya se ha marchitado El cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste Rezando tu nombre desde que te fuiste Porcas, así se tocan las porcas Porcas, así se tocan las porcas En un mortal hay que girar con emoción Así es la vida un eterno rodar Siempre en peligro y mucho arriesgar Si con la vida lograr se olvidan las alegrías En un mortal hay que girar con emoción Nuestra existencia siempre sonriente Vivando loco de amor, de amor con emoción Si tú sonríes, prenda querida, todo se olvida, mi nena Tu reímen ajena y me endulza la vida Habla de encanto trayendo amor y consuelo para mi pena El tintineo de tu risa de cristal Si tú supieras que tu sonrisa es como la bosa marina Que acaricia y halaga y de amor no se embriaga Linda ternura tiene el ton que me fascina La cascada divina y su voz cristalina que viene hasta a mí Morir anciana, si me ofrecieras como sepulcro tu corazón Tería esta muerte mi único anhelo Porque es muy dulce morir de amor Morir anciana, si me ofrecieras como sepulcro tu corazón Tería esta muerte mi único anhelo Porque es muy dulce morir de amor Con las penas que hay en mí Porque no sabes amar tanto mi desilusión No me importa el porvenir Si tú me dices que no, otro me dirá que sí Entonces entonaré la canción del porvenir Con las penas que hay en mí Porque no sabes amar tanto mi desilusión No me importa el porvenir Si tú me dices que no, otro me dirá que sí Entonces entonaré la canción del porvenir Y si aceptas ser mía, no volveré a mirar más malas que la tuya Y no janearé, piénsalo bien mi vida Y si aceptas poderé, mi bohemia amarrada encima de un altar Me gustan tus ojos negros, regálamelo a mí A ver si por medio de Dios me quieres como yo a ti Me gustan tus ojos negros, regálamelo a mí A ver si por medio de Dios me quieres como yo a ti Despiértate y escucha los cantares Del que te adora con todo el corazón Del que te ofrece su alma enamorada Su porvenir, su fe y su adoración Con su porvenir, su fe y su adoración No sé qué hacer, no sé, no sé qué hacer No sé, no sé, con este amor que me mata No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer No sé, no sé, con este amor que me mata Ella sabe bailar, de cierto modo Agitando a los aires la perfumada de los colores Y toca la bandereta con el fondo Y grita la poesía de los amores Son tus camiones de oro Y tu talla una palmera Y tus pies tan diminutos Y al lanzar y tu cara Son tus camiones de oro Y tu talla una palmera Y tus pies tan diminutos Y al lanzar y buscará Con un clave reventó Con un clave reventó Con un clave reventó Con un bolita de trama Con un bolita de trama Con el niño de los peines Y cuando ella sonríe madre Con un clave reventó Con un clave reventó Déjame seguir a tu vera Y cantarte a tu hermosura Con un clave reventó Con un clave reventó Hoy día y siento que esta lejanía Atormenta a mí existe Loca mi alma se agita Mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante te he olvidado Y estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser Callao querido Con tu recuerdo vivo Eres testigo de todas mis herrancias Este canto es la añoranza De un chalaco corazón Que desde muy lejos te canta Con la más honda emoción Callao Oh querida tierra mía Tú eres la única alegría De mi pobre corazón Callao Yo te adoro noche y día Y siento que esta lejanía Atormenta a mí existir Loca mi alma se agita Mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante te he olvidado Y estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser Tengo el orgullo de ser peruano Y soy feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindónico inca Prefiere en todo morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas Rijas montañas Hermosas sierras Hermosas sierras Rizueñas playas Rijas montañas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas Hermosas sierras Rizueñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Rijas montañas Hermosas sierras Rizueñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Es mi Perú Ríos quebradas Ríos quebradas Oh, linda Arequipa La novia adorada Ríos quebradas Que bella y esbelta Vestida de blanco Te veo al pasar Con tu prometido En mis ti dormido Que invidente y mudo Te estreche en sus brazos Cual su majestad Cual su majestad Con tu prometido En mis ti dormido Que invidente y mudo Te estreche en sus brazos Cual su majestad Todos los poetas Egodas floridas Han tejido notas Para regalarte La marcha nupcial Y tu pretenciosa Guardas tus azales Para regalarles A los forasteros Que están por llenas Adiós ciudad planta Novia echa pincel Adiós señor misto Y que seas feliz En tu luna de miel Adiós ciudad planta Novia echa pincel Adiós señor misto Y que seas feliz En tu luna de miel Quería verte Inolvidable Tierra querida Arequipa ciudad blanca De mi amor Embriagada de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo Tu campiña Tu verdo Embriagada de distancia Añoraba la fragancia De tu suelo Tu campiña Tu verdo Cuando hace tiempo De que tus lares Entristecida Con la pena de los hijos Que se van Hubo un límpido aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos Contemplando tu volcán Hubo un límpido aguacero De una lluvia de luceros Y una lluvia de luceros En mis ojos Contemplando tu volcán Hoy que regreso Hoy que regreso Peregrina fatigada Con el corazón cansado De buscar felicidad Arequipa Soy feliz en tu regazo Con el beso Con el beso Con el abrazo Que me otorga Tu bondad Cuando yo muera Que me entierren En tu suelo Y algún día Bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a ti Colcar Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Vamos con el montonero Montonero Arequipeño Ahora que acabó la guerra Ahora que acabó la guerra Guarda tu viejo uniforme Ganando con heridas Ganando con heridas Ha luchado en bandolera Por tu divisa y caudillo Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Te veré preciso que ahora Retornes a tu morena Ay así me gusta Cholito Cholololo picante Dale, dale, dale un besito A tu encantadora prensa Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Vamos otra vez, Avilés Ahora, te vuelvo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay, ya hay que vivir Recio Cholo Arequipeño Orgulloso como el Misti Orgulloso como el Misti Volachón cual tu campiña Perendón como ninguno Perendón como ninguno Montonero Arequipeño Ha luchado en cien combates Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Ay así me gusta Cholito Cholololo picante Dale, dale, dale un besito A tu encantadora prensa Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Cierto será La chica que me quiera Quédame así La chica que me quiera Quédame así Suelte su cabellera Rubia y hechicera Que me haga morir Suelte su cabellera Rubia y hechicera Que me haga morir Fueron tus ojos negros Fueron tus ojos negros Flechas de amor Fueron tus ojos negros Flechas de amor Los que ayer me miraron Mi fuego dejaron en mi corazón Y los que ayer me miraron Y los que ayer me miraron Y el fuego dejaron en mi corazón Ahora Bien tiempo para la mar Hay que le dar Bien tiempo para la mar Hay que le dar Anda dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Anda dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Oh triste hermano Ahora vamos Que bueno La chica que me quiera Quédame así Suelte su cabellera Rubia y hechicera Que me haga morir Suelte su cabellera Rubia y hechicera Que me haga morir Fueron tus ojos negros Flechas de amor Fueron tus ojos negros Flechas de amor Los que ayer me miraron Mi fuego dejaron en mi corazón Los que ayer me miraron Y luego dejaron en mi corazón Ahora Bien tiempo para la mar Hay que le dar Bien tiempo para la mar Hay que le dar Anda dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Anda dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Que no se fatigue tanto navegar Ya lo sé Que no se atrope tanto navegar Si no se atrope tanto navegar Lo sé Y luego Mira a esa nuca Que no se atrope tanto navegar Y luego Es muy triste Y luego Quédate a esauchen La sirena, encantadora como no La sirena, encantadora como no Ay, dile, dile, si, ay, no le digas no Encantadora como no Ay, dile, dile, si, ay, no le digas no Encantadora como no Torre de Babilonia Para quererte como no Torre de Babilonia Para quererte como no Ay, dile, dile, si, ay, no le digas no Encantadora como no Ay, dile, dile, si, ay, no le digas no Encantadora como no Todos viven amando Yo solo muero como no Todos viven amando Yo solo muero como no Ay, dile, dile, si, ay, no le digas no Encantadora como no Ay, dile, dile, sí, ay, no le digas no, encantadora como no La sirena, encantadora como no, la sirena, encantadora como no Ay, dile, dile, sí, ay, no le digas no, encantadora como no Ay, dile, dile, sí, ay, no le digas no, encantadora como no Torre de Babilonia para quererte como no Corre de Babilonia para quererte como no Ay, dile, dile, sí, ay, no le digas no, encantadora como no Ay, dile, dile, sí, ay, no le digas no, encantadora como no Todos viven amando, yo solo muero como no Todos viven amando, yo solo muero como no Ay, dile, dile, sí, ay, no le digas no, encantadora como no Ay, dile, dile, ay, no le digas no Encantadora como no, ay, dile, dile, no Encantadora como no Nocturno, un escenaje deslumbrante Tu en tanto, rememora cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada El amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad sino cruel Que mi rodar se llevó El más valioso collier Que mi unción abrigó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer De tu ensueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso O el chispo de mi ser Fatalidad sino cruel Que mi rodar se llevó El más valioso collier Que mi unción abrigó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser El calor permanente de un cariño El calor permanente de un cariño ¡Gitana! Gitana, tú que sabes de la suerte Quiero que me digas cierta Si no volverá jamás Toma mi mano temblorosa Y le presurosa Mi destino fatal Pero, gitarita, tú que sabes Quiero que me digas suave La verdad si es un puñal Olvida Te lo dijo caballero Ese amor fue pasajero Y ya nunca volverá Pero, aquí leo en tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrarás Gitana, tú que sabes de la suerte Quiero que me digas de la suerte Quiero que me digas cierta Si no volverá jamás Toma mi mano temblorosa Y le presurosa Mi destino fatal Pero, gitanita, tú que sabes Quiero que me digas suave La verdad si es un puñal Olvida Olvida Te lo dijo caballero Ese amor fue pasajero Y ya nunca volverá Pero, aquí leo en tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrarás La verdad siquiera Entrego Ay Música Aunque mi vida es un pie de sombras llenas No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es un olvido Desdeños a semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo lo de abordas que me acompaña Música Desdeños a semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo lo de abordas que me acompaña No necesito amar, absurdo fuera No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo lo de abordas Que me acompaña Que me acompaña La única sensación de mi vida La única emoción de mi alma Ha sido cuando en la playa tendida Dejaste mi corazón ya sin calma Tu cuerpo quedó estampado en la arena Y en mi alma quedó grabada una pena Ya no, no vuelves ahí Pero yo sí vuelvo a contemplarte así Ya no, no vuelves ahí Pero yo sí vuelvo a contemplarte así En mi memoria quedaste grafada eternamente Por eso te sueño, te busco y te llamo amorosamente Me es imposible dejar de quererte Alma de mi alma Me perteneces porque me has robado todita la calma Ya no, no vuelves ahí Pero yo sí vuelvo a contemplarte así Ya no, no vuelves ahí Pero yo sí vuelvo a contemplarte así En mi memoria quedaste grabada eternamente Por eso te sueño, te busco y te llamo amorosamente Me es imposible dejar de quererte Alma de mi alma Tú me perteneces porque me has robado todita la calma Ya no, no vuelves ahí Pero yo sí vuelvo a contemplarte así Ya no, no vuelves ahí Pero yo sí vuelvo a contemplarte así Yo lo soy Y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi queda Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alba Y que es como piedra sin voz, sin palabra Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte por oro y por plata No hubo un tal pizarro que mató a Atahualpa Tras muchas promesas bonitas y falsas Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me rían? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas Como topos Escarba y escarba Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas 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 Yo lo soy Aplauso, pido un aplauso, aplausos para el Perú Seguimos saliendo adelante, pido un aplauso para el Perú Tuyo, tuyo es el futuro, tuyo es la grandeza de nuestro país Tenemos la paz entre hermanos, pido un aplauso, quiero un aplauso Deme un aplauso para el Perú Como es que adoramos nuestra tierra, como le entregamos nuestro amor Como es que sentimos que sin ella, no palpita nuestro corazón Porque representa nuestro esfuerzo, siempre hay que vencer la adversidad Porque sobre todo ella merece que nos entreguemos de verdad, de verdad Aplauso, pido un aplauso, aplausos para el Perú Seguimos saliendo adelante, pido un aplauso para el Perú ¡Hey! ¡Hey! Tuyo, tuyo es el futuro, tuyo es la grandeza de nuestro país Tenemos la paz entre hermanos, pido un aplauso, quiero un aplauso Quiero un aplauso, quiero un aplauso, tengo un aplauso para el Perú Aplausos, pido un aplauso, aplausos para el Perú Seguimos saliendo adelante, pido un aplauso para el Perú ¡Para el Perú, pido un aplauso para el Perú Claro que sí, para el Perú El Perú, para el Perú Vamos, para el Perú Aplausos, para el Perú Para el Perú Para el Perú Vence, para el Perú Aplausos, para el Perú Un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafre El chocolate Un centavito de anís Diez centavos de maíz Un pedacito de queso Y ha robado todito eso Armado todito eso A todos nos invito Acurru-n-cum 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 ¡Vamos allá! Un tarro que fue el bombo, el que tocaba el chacombo, era un tuerto desconfiado y había que tener cuidado con el anáfere, el chocolate, un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso, y armado todito eso, armado todito eso, a todos los invito. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Pajarea, y con alegre retoso el caballo, pajarea, fina garúa de junio, le besa las dos mejillas, y cuatro cascos que en tanto van camino, le aman caes. Tú mi tierra, que eres blanda, le diste extraño andar, enseñándole el amblar de paso, ya no gateado siente, como le quitaste durezas del ferefere, que hay en su tierra de origen, arenas le hacían daño. Pina cadencia en el anca, brillante sede en las quirines, el nervio tierno ya le rita para el deseo del amo, ya no levantan las manos, para luchar con la arena, pero plasmado en el tiempo son dar de paso peruano, qué hermoso que es, mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, es blanca y roja, qué dulce gobierna el fere, con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al que hoy yo beberé. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejas de aquí? Cuando te vuelve a encontrar, que sea junio, mi garume, mi acú, rogaré a tu espalda, bajo tu pollo de lino, y en la cinta del sombrero quiero ver, los amancas que recojas, para ti, cuando a la grupa, me lleve, desde tu sueño, logrado, de tu caballo, de paso, que recojas, para ti, cuando a la grupa, me lleve, desde tu sueño, logrado, de tu caballo, de paso, aquel del paso peruano. Tierra del Guayacán 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 Dime, dime Chiclayanita, porque tú ya no me quieres Como antes me adorabas y ahora me aborreces Como antes me adorabas y ahora me aborreces Eras buena y cariñosa, a tu casa me invitabas A comer esa rica causa, que tú misma la preparabas A comer esa rica causa, que tú misma la preparabas Así Los sábados era el furito, los domingos era la causa Los lunes el espesado y los martes el cabrito Los lunes el espesado y los martes el cabrito Ya sentábamos con clarito ¿Qué se dice, comadre Carmen? Compadre Lara, cuando usted quiera comer con sabor a norte El frito tiene que ser con yuca, la causa con su camote El espesado con su pescado y el cabrito con su clarito ¡Qué rico, comadrita! ¡Buenquino y norte, comadre! ¡Qué bonito! Voy a ella Así A bailar luciosos Dime, dime chica y anita Porque tú ya no me quieres Como antes me adorabas Y ahora me aborreces Como antes me adorabas Y ahora me aborreces Eras buena y cariñosa A tu casa me invitabas A comer esa rica causa Que tú misma la preparabas A comer esa rica causa Que tú misma la preparabas ¡Oh sí! Los sábados era oscurito Los domingos era la causa Los lunes el espesado Y los martes el cabrito Los lunes el espesado Y los martes el cabrito Ya sentábamos con clarito Se armó la jarana Con cuadra de patuco Arriba vela y marinera Que estás en la primera Todos somos chicle Y ya no lo queremos demostrar Todos somos chicle Y ya no lo queremos demostrar Con la criolla y la guitarra Y el alegre sonar de un cajón Con la criolla y la guitarra Y el alegre sonar de un cajón La marinera es muy nuestra Y lo vamos a probar La marinera es muy nuestra Y lo vamos a probar Cantando se manifiesta Y bailando no hay nada que hacer Cantando se manifiesta Y bailando no hay nada que hacer Por el día de que enseña el cholo Cómo se baila por allá Por el día de que enseña el cholo Cómo se baila por allá Entra con tu poncho al hombro y mueve La cintura más juega Tu pañuelo blanco y dile Chicle ya no soy Entra con tu poncho al hombro y mueve La cintura más juega Tu pañuelo blanco y dile Chicle ya no soy Yo soy chiclayano No hay nada que hacer Sílvame un trago de rompomalca Que quiero beber Y nos vamos con la segunda compadre Mochica Todos somos chiclayanos Lo queremos demostrar Todos somos chiclayanos Lo queremos demostrar Con la criolla guitarra Y el alegre sonar de un cajón Con la criolla guitarra Y el alegre sonar de un cajón La marinera es muy nuestra Y lo vamos a probar La marinera es muy nuestra Y lo vamos a probar Cantando se manifiesta Y bailando no hay nada que hacer Cantando se manifiesta Y bailando no hay nada que hacer Por el día de que enseña el cholo Como se baila por acá Por el día de que enseña el cholo Como se baila por acá Entra con tu poncho al hombro y mueve La cintura más juega Tu pañuelo blanco y dile Chiclayano soy Entra con tu poncho al hombro y mueve La cintura más juega Tu pañuelo blanco y dile Chiclayano soy Que vive el departamento De Lambayeque Con su capital chiquelayo Monsefo y Reque Que rica que está la chicha De Doña Juana La causa ferreña fana Rica y sabrosa Chiclayana soy A mucha honra señores Chiclayana soy Yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva chiclayo Tierra generosa Cualquiera se goza Papito con poca cosa Que viva chiclayo Tierra generosa Cualquiera se goza Papito con poca cosa Chichita de jora lucha Hervida con remos viejos Y para tomar esa chicha Un buen ceviche de cangrejos A la segunda mi alma Eso Vamos Tomadita Así 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 Al norte Nos vamos Yo soy limeña No importa Pero también Quiero el norte Que vive el departamento De Lambayete Con su capital Chiclayo Voz de furreque Que rica que está la chicha De Doña Juana La causa ferreña fana Rica y sabrosa Chiclayana soy A mucha honra señores Chiclayana soy Yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva chiclayo Tierra generosa Cualquiera se goza Papito con poca cosa Que viva chiclayo Tierra generosa Cualquiera se goza Papito con poca cosa Cualquiera se goza Santo San Miguel de Piura Secretario de mis penas Cuando volveré a pasearme Por tus candentes arenas No pierdo las esperanzas De regresar algún día Para acabar con las penas Que destroza el alma mía San Miguel, San Miguel San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel Todita las noches rezó por él Que viva, que viva mi San Miguel Todita las noches rezó por él San Miguel, San Miguel San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer, que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezó por él, que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezó por él. De la vaca quiero leche, de la leche quiero queso, y de ese papacito rico solamente quiero un beso. En Trujillo venden causas, empeoran los chicharrones, y en la ciudad de los reyes, más amorra y picarones, San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer, que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezó por él, que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezó por él. San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer, que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezó por él, Que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezó por él Mi tierra es un edén de fantasía, que puebla junto a Rosa y Bugambila Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades Despierta por el beso que el tacora, le da con su blancura de alabastora Trabaja, vive y goza y en sus noches hay sueño de esperanza y de pasión Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su erosidad Y en nuestra historia brilla tu gloria como una aurora de alba majestad Somos peruanos y te adoramos como una enseña Con lealtad y te cantamos a tu bravura y a la hermosura de tu gran ciudad La luna va tejiendo en talameda amor con mis caricias y promesas Lunita que enlates de sus mujeres, le da besos de plata entre el palmar Somos peruanos y te adoramos como una enseña Con lealtad y te cantamos a tu bravura y a la hermosura de tu gran ciudad Somos peruanos y te adoramos como una enseña Con lealtad y te cantamos a tu bravura y a la hermosura de tu gran ciudad Perú campeón, Perú campeón Perú campeón, Perú campeón Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cara palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema, Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema, Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Con Rubiños en el arco La defensa es colosal González, Orlando, La Torre, Nicolás, Fuentes y Chumpitas Chalemifrin y Cubillas Y el gran Pericoleón Bailón y Alberto Gallardo Completan la selección Perú campeón, Perú campeón Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cara palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cara palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema, Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema, Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Con Rubillos en el arco La defensa es colosal González ahorrando la torre Nicolás Fuentes y Chumpitas Chalemifrin y Cubillas Y el gran Pericoleón Bailón y Alberto Gallardo Completan la selección Historia de Querubín Primito Con todo su reculteto Oiga, oiga Castañoleo, firmeza Era la monita Una chiquilla muy fina Con una linda boquita Bella como brina Su nero vivos ojitos Sus mejillas con hoyitos Sus pestañas bien arqueadas Más cual muñeca de discuí Con mucho salero Y mucha gracia gitana La chiquilla de mi canto Se llamaba Querubín Más como era hermosa No escuchaba estas entechas Que brotaban cual promesas De mi pasión al sentir Más como era hermosa No escuchaba estas entechas Que brotaban cual promesas De mi pasión al sentir Óyeme mi nena Si me quieres un poquito Dímelo con un besito Que me sentiré feliz Mírame bastante Y háblame con gran ternura Que es vivir una amargura Cuando estoy lejos de ti Dime frases dulces Llámame negrito lindo Caramelito de azúcar Encanto de mi vivir Bésame en la boca Prestándome tu cariño Y reclíname en tu pecho Para así soñar feliz Bésame en la boca Prestándome tu cariño Y reclíname en tu pecho Para así soñar feliz Oigo esa portita Ahora sí que va de veras Como dijo la señora Canario, abre tu jaula Otra vez, Avilés Golpe, 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 golpe Oigo Tú serás mi nena Mi amorcito y mi locura La que me ha robado el alma La calma y el corazón Chiquita bonita Capullito de magnolia Tu boquita huele a gloria Ya estoy muriendo por ti Ya me tienes loco Por gozarte las delicias De tus nimos, tus alabos Tus caricias y tu flair Mírame mi moza Dime tú si no te enojas Si con un beso en la boca Te juro amor al morir Mírame mi moza Dime tú si no te enojas Si con un beso en la boca Te juro amor al morir Óyeme mi nena Si me quieres un poquito Dímelo con un besito Que me sentiré feliz Mírame bastante Y háblame con gran ternura Que es vivir una amargura Cuando estoy lejos de ti Dime frases dulces Llámame negrito lindo Caramelito de azúcar Encanto de mi vivir Bésame en la boca Prestándome tu cariño Y reclíname en tu pecho Para así soñar feliz Bésame en la boca Prestándome tu cariño Y reclíname en tu pecho Para así soñar feliz Música Música Yo recuerdo que de niño Contemplaba en los salones Bailar La polquina de otro tipo Que mi abuelo La sabía tararear Y en la polca Se lucían las limeñas Y limeños Que al bailar Con saltitos marionetas Parecían como diciendo Al compás Yo recuerdo que de niño Contemplaba en los salones Bailar La polquina de otro tipo Que mi abuelo La sabía tararear Y en la polca Se lucían las limeñas Y limeños Que al bailar Con saltitos marionetas Parecían como diciendo Al compás Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaba cual si fuera un arlequín ¡Sí! Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La folquilla de otros tiempos que mi abuelo la sabía clararear Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar Por los saltitos marionetas parecían como diciendo al compás ¡Sí! Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaba cual si fuera un arlequín ¡Sí! Háblame la pititita, pitita, pitita Háblame la pititita, no me la cales más Háblame la pititita, pitita, pitita Háblame la pititita, no me la cales más Así, chamita, comienza la polca de cuatro partes, compadre Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que tus ojos no me han de ver jamás Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que tus ojos no me han de ver jamás Te amo con locura, con tanto desvarío Que en vez de amarte menos, te quiero mucho más Te amo con locura, con tanto desvarío Que en vez de amarte menos, te quiero mucho más La segunda parte y vuelta por aquí, compadre Así, chamita, oiga, así Pues bien, yo necesito decirte que te quiero Decirte que yo te adoro con todo el corazón Pues bien, yo necesito decirte que te quiero Decirte que yo te adoro con todo el corazón Más todo fuera en vano, si tu alma no me adora ¿Qué quieres que yo haga, cholita de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con este corazón? Más todo fuera en vano, si tu alma no me adora ¿Qué quieres que yo haga, cholita de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con este corazón? Mi tercera parte, compadre ¡Ja, ja! Y que viva la jarana Así, oiga Aunque no se coma nunca, compadre Eso es, compadre Pues hoy quiero decirte que hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Pues hoy quiero decirte que hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Es mucho lo que sufro, es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión Es mucho lo que sufro, es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión Cuarta y última parte, compadre ¡Ja, sí, compadre! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! A veces pienso en darte mi eterna despedida Borrarte en mi recuerdo y odiarte mi pasión A veces pienso en darte mi eterna despedida Borrarte en mi recuerdo y odiarte mi pasión Te amo con locura, con tanto desvarío Que en vez de amarte menos, te quiero mucho más Te amo con locura, con tanto desvarío Que en vez de amarte menos, te quiero mucho más Como un arrullo de paloma enamorada Que cante en la madrugada Con tu chava amar y cielo Será mi canto el que te diga tiernamente Que te diga dulcemente lo que ahora estoy sufriendo Y si comprendes que por ti vivo penando Que por ti vivo soñando ser feliz y nada más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Cuánta ternura guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho para que muera por ti Mate este dolor, cura esta herida Que yo te daré mi vida en alas del amor No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Porra nuestra música, criolla Cuánta ternura guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho Para que muera por ti Mate este dolor, cura esta herida Que yo te daré mi vida en alas del amor No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no hagas que yo desespere No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no se entere que yo desespere No seas mala, no hagas que yo desespere Don Chinereje, para juzgarte tal vez de mi desgracia, tú no sabes china boba quién soy yo. Buen cantor, guitarrista y chupacaña, ay, buen cantor, guitarrista y chupacaña. Me duele el corazón con tal violencia, que arrancarlo de mi pecho yo quisiera. Y llevarlo de la mano a tu presencia, y oprimirlo fuertemente hasta que muera, ay, y oprimirlo fuertemente hasta que muera. Patrón, patrón, sirva usted más caña, se me ha atracado un huesito en la garganta, hace tiempo que vivo yo borracho. Vaya el diablo, el perrito y la calandria, ay, vaya el diablo, el perrito y la calandria. ¿Para qué quieres saber si estoy sufriendo? ¿Para qué quieres saber el que te ama? Tú no tienes sentimiento al cariño, mujer. Tú no tienes corazón, no vales nada. Si la ves a mi chinita por el prado, no le cuentes, hermano, ni desgracia, ni tampoco le digas que he llorado. Patrón, patrón, sirva usted más caña, se me ha atracado un huesito en la garganta, hace tiempo que vivo yo borracho. Patrón, 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 sirva usted más caña, se me ha atracado un huesito en la garganta, hace tiempo que vivo yo borracho. Patrón, 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 pat Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Y abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día feliz de mi partida Sin reparar en nada de mi tierra me alejé Y mientras que mi madre muy triste y sollozando Decíame hijo mío llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños Y veo realizada la ambición que en mi querer formé Es cuando el desengaño de esta vida me entristece Y añoro con dolor mi dulce hogar Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Arriba provinciano Luché como varón para vencer y pude conseguirlo Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé mi corazón Y en medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Alcanzando el anhelo de vivir con todo su esplendor Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo negro, que lo conozco yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Claro que sí Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo Claro que sí Lo canto yo Así Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Ahora Con tambor y bata Cuando era pequeña Yo le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Le dije a papá ¿Qué? Yo quiero ser como tú Le dije a papá Así Yo quiero cantar Le dije a papá Dile Yo quiero cantar Así Yo quiero tocar Rico Le dije a papá Eso es Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Ajá Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Así Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Ahora Ajá Eh, eh, eh Así Ahora canto Ahora toco Y doy gracias a papá Que pueda cantar Que pueda tocar Así Le dije a papá ¿Qué cosa? Yo quiero cantar Así Le dije a papá Eva yo Quiero ser como tú No fue a ti Le dije a papá Así Le dije a papá Así Le dije a papá Así Le dije a papá Le dije a papá Le dije a papá Así Le dije a papá Así Le dije a papá Anoche fue a jarañar Donde panchar remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo molido De jaranón por mi mare Que come tan suculento Yo se lo juro compare Que gozaré Bien ya entro He bailado marineras Agua y nieve Sin festejos He movido la cadera Sin pedir che Pa' los huesos He bailado marineras Agua y nieve Sin festejos He movido las caderas Sin pedir che Pa' los huesos Viva pancha Remolino Y que en otro jaranón En ese blanco partito De su negro callejón De su negro callejón ¡Viva! Una palcha Remolino Y que en otro jaranón En ese blanco partito De su negro callejón Anoche fue a jarañar Donde pancha Remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo molido Anoche fue a jarañar Donde pancha Remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo molido De jaranón Con mi mare Que come tan suculento Yo se lo juro compare Que gozaré Bien ya entro He bailado marineras Agua y nieve Sin festejos He movido las caderas Sin pedir che Pa' los huesos He bailado marineras Agua y nieve Sin festejos He movido las caderas Sin pedir che Pa' los huesos Viva pancha Remolino Y que en otro jaranón En ese blanco partito De su negro callejón ¡Viva! Remolino Y que en otro jaranón En ese blanco partito De su negro callejón ¡Viva! La pancha Remolino Y que en otro jaranón En ese blanco partito De su negro callejón ¡Viva! La pancha, el molino, y el nuestro, ojalá no En ese blanco parte todo en su negro callejón ¡Viva! ¡Vamos, que te bajes! ¡Vamos, que te bajes! ¿Por qué perder en las esperanzas de volverse y a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse y a ver? No hay más que un premio adiós, adiós, adiós Nunca quizás, nos vamos encontrar Cantando, caí, caí, bí, 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 bí doctors Cantando, caí, caí, bí siempre Cantando, caí, caí, bí, bí, bí ¡Suscríbete al canal! 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 La luz de mi despertar Viva mi tierra, la más hermosa, la más querida Viva su gente y viva el pueblo que la ennoblece Soy huancaino y con orgullo aquí en mis ventas Llevo la sangre noble y rebelde de un gran imperio Tierra dorada, mi corazón está en las quebradas Mi alma se encuentra embalsamada en el mantado Eres huancayo, el paraíso de mis recuerdos Donde se esconden mis alegrías, mis amarguras Yo hice para ti esta canción, en ella te entregué mi corazón Huancayo, tierra donde yo nací y fui feliz Por eso cuando muera dejaré un testamento donde diga sí Al pie del mantado que me entierren quiero yo Yo hice para ti esta canción, en ella te entregué mi corazón Huancayo, tierra donde yo nací y fui feliz Por eso cuando muera dejaré un testamento donde diga sí Al pie del mantado que me entierren quiero yo Te amamos Huancayo, y el trío Los Serranos te dedica con emoción Estebanos Yo hice para ti esta canción, en ella te entregué mi corazón Huancayo, tierra donde yo nací y fui feliz Y el trío Los Serranos te dedica con emoción Huancayo, 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 tierra donde yo nací y fui feliz Por eso cuando muera dejaré un testamento donde diga sí Al pie del mantado que me entierren quiero yo Y el trío Los Serranos te dedica con emoción Y el trío Los Serranos te dedica con emoción Y el trío Los Serranos te dedica con emoción Y el trío Los Serranos te dedica con emoción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con Tamana te vio nacer con mucho placer. Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con Tamana te vio nacer con mucho placer. Cuando la veo soy muy feliz, amo su mundo, su desnudez. Dios hermosa que en mi selva se quedó. Embrujadora de mi soñar, victoria reina de este lugar. Yo le canto y le dedico esta canción. Cuando la veo soy muy feliz. Amo su mundo, amo su mundo su desnudez. Dios hermosa que en mi selva se quedó. Embrujadora de mi soñar, victoria reina de este lugar. Yo le canto y le dedico esta canción. 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 Y yo le canto y le dedico. Yo le doy a mi luna, victoria reina de este lugar. Se quedó, embrujadora de mi soñar, victoria regia de este lugar, yo le canto y le dedico esta canción. Cuando la veo soy muy feliz, amo su mundo, su desnudez, Dios hermosa que en mi selva se quedó. Embrujadora de mi soñar, victoria regia de este lugar, yo le canto y le dedico esta canción. Música Música En mi selva oscura, toda esa hermosura, nuestra música desconocida hoy será bien protegida. Por supuesto, compadito, ahora que venga la segunda y saludo con ese mazato puso puso. Por la selva, choro. Música 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 Entre las dos bandas el tiempo ha pasado Entre las dos bandas el tiempo ha pasado Espera y espera, negro, que el tiempo ha llegado Espera y espera, negro, que el tiempo ha llegado Lando, lando, sandalando, lando Así, así Lando, lando, sandalando, lando Río de la Plata Lando, lando, sandalando, lando Blanca y roja es Lando, lando, sandalando, lando Navegando va Lando, lando, sandalando, lando En busca de usted Lando, lando, sandalando, lando La patria en la orilla como un barco anclado La patria en la orilla como un barco anclado Espera y espera, negro, que el tiempo ha llegado Espera y espera, negro, que el tiempo ha llegado Lando, lando, sandalando, lando Así 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 Lando, lando, sandalando, lando Lando, lando, sandalando, lando Gracias por ver el video. 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 Si tú me odias Lo querida ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete Si te olvida ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Sabiendo que eres el único tesoro, que engalana mi vida tu derecho a crecer. Ábreme y no me cierre la puerta, Dios. Ábreme y no me cierre la puerta, Dios. Confe de la ventana que hay en tu pecho, sabiendo que eres el único tesoro, que engalana mi vida tu derecho a crecer. En la casa de Juana la Loca, todos los pollitos chiquirricititos salen a picar. ¡Pío, pío, pollo! Salgan todos a picar. ¡Pío, pío, pollo! Salgan todos a picar, salgan todos a picar, salgan todos a picar. ¡Vámonos! ¿Qué me importa que se coman los pollos con tal que me dejen la gallina? Toma, toma nuestra vida de lo que te quiero con el corazón. Dale, dale, calma mi alma porque sufro mucho solo por tu amor. Quita, quítame una duda mi chiquita linda que tengo por ti. Ponle, ponle que a mi mamá si que tú me quieres como te amas y toma. Toma, toma nuestra vida de lo que te quiero con el corazón. Dale, dale, calma mi alma porque sufro mucho solo por tu amor. Quita, quítame una duda mi chiquita linda que tengo por ti. Ponle, ponle que a mi mamá si que tú me quieres como te amas y toma. Ahora sí que va de veras como dijo la señora, compadre. Ya que Roberto se fue de Roberta, ¿qué importa? ¡Arriba fiesta, criolla! Suave como el arrullo de la paloma, dulce como el pinar del ruiseñor. Fresca como las gotas del rocío, así es mi amor, así es mi amor. Sí, don Luis, ya lo sé, solo vine a hablarle de amor, pero al verlo a usted, yo le pido la mano de aire. Sí, 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 don Luis, ya lo sé, ya lo sé, solo vine a hablarle de amor, pero al verlo a usted, yo le pido la mano de aire. ¡Golpe de reina, primo! Pero qué bonito es bailar el balsa, sí, juntitos los dos, moviendo los pies, gastando los tacos, que no está el cachaco, que ahí viene el paco gritando salud. Brindemos con chichas por esa chulita, que vale un perú, ay, pero qué bonito es bailar el balsa, sí, juntitos los dos, moviendo los pies, gastando los tacos, que no está el cachaco, que ahí viene el paco gritando salud. Brindemos con chichas por esa chulita, que vale un perú. Salud, salud, saludcito, acá había otro piquito para rebalar, la papa, la guancaína que hay en la cocina, me acabo de tirar. Y ahí demoré madrugada, reúco de paco hasta la parada, a calmar la taja se china con un criazo caldo de gallina. Por eso yo feliz estoy, y digo así en mi canción, tengo un amor, uno nomás, que ha cautivado. Mi corazón, por eso yo feliz estoy, y digo así en mi canción, tengo un amor, uno nomás, que ha cautivado. Y otra vez volvería a ser el errante trovador, en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el cielo aquí azul, donde brillaba la ilusión, volverá a desolación, vivo sin luz. Y otra vez volvería a ser el errante trovador, en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el cielo aquí azul, donde brillaba la ilusión, volverá a desolación, vivo sin luz. Dale, 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 dale a la mosita, con la piedra grande, con la chiquitita. Cóbale, 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 cóbale al bar, cóbale mi negro lindo, que ya la carana se va a terminar. No, no, te digo un adiós, estrellita de sur, porque protestaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentí tu tragancia, sufrí, campana de bonanza, repicaré en mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita de sur, porque protestaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentí tu tragancia, sufrí, campana de bonanza, repicaré en mi corazón. ¡A esa prima taquijima! ¡A esa prima taquijima! ¡A la muchachada del caramanduca! Pásala chirimoyita, mamita, pásala chirimoyá, pásala bien dulcecita, mamita, y un pedacito me da. ¡Vamos, Carreta! Carreta, aquí es el solo, compadre. ¡Qué pasa, Jorge, tú eres! ¡Vamos, Carreta! Y tú eres para mí, como el rocío para las flores, y tú eres para mí, como el agua para los peces. Eres el sol de mi vida, y sé que yo sin ti, que yo sin ti lo podría vivir. ¡Ay! A recorrer el medio mundo, mañana me voy, a recorrer el medio mundo, mañana me voy. A gozarte en tu caricia, mamita, solo contigo me voy, a gozarte en tu experiencia alegrita. Uy, 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 El negro y su compañera se colocan frente a frente La guitarra alegremente llama al cajón de madera Comienza la marinera su salerosa actitud Avanza la juventud enarbolando el pañuelo Y vibran en nuestro suelo canto y baile del Perú Jarana, peruana En el cielo no hay jarana y zambita En el cielo no hay jarana y zambita Ay, 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 ni se baila, ay marinera Toma, toma Ay, 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 ni se baila, ay marinera Pero qué bueno Con la música, peruana no hay zambita Así Con la música, peruana no hay zambita Carroña, ay, 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 se resbala, ay marinera Entra, 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 toma Ay, 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 en el cielo no hay jarana Reba si te diviertes y luego vuelves a zambita Reba si te diviertes y luego vuelves a zambita Con ese amor fingido que amor me tiene Reba si te diviertes y luego vuelves a zambita A robar corazones, arroba en la calle Suacaba Y tosas que le daban, te di el alma Aparte del festejo y la marinera Tenemos Rebalosa para quien quiera Vamos señora Rosa, la Rebalosa Toma, 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 toma Así Qué bueno Me dirá que sí Carroña Será una felicidad El que me da por Dios me haceré Hoy me hace de 20 a gozar Tengo plata, también tengo cobre Tengo metal y muchísimo oro En todito yo soy abundante Solo en el querer soy pobre Tengo plata, también tengo cobre Tengo metal y muchísimo oro En todito yo soy abundante Solo en el querer Solo en el querer soy pobre Oye, 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 oye Quiero verte, chico Será una encantadora Ya mi amor no será necio Si estoy cantando En una tabela Esta noche me borracho Oye, 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 oye Estoy cantando En una tabela Esta noche me borracho Oye, que llore llorando Los amas ¡Vive el Perú, muchachos! ¡Se viva! Ajá, está bien, está bien ¿Sabes, compadre? He notado muy débil la segunda ¿Y qué quiere, compadre? Si estoy con gripe de olla Así Bueno, pues, compadre Pero calma, calma Que ya van a servir Yo soy como Santo Tomás Ver para creer Me voy a la cocina Por si las moscas Ahí viene don Casimiro Que está medio zampado Muchachos, la casa es chica Pero el corazón es grande Don Casimiro Ojalá que la olla sea como el corazón Oiga, oiga ¿Y usted no se ríe? No, primito, porque me puedo debilitar Bueno, bueno, bueno Basta de indirectas directas Que chirvan en el aguadito ¡Que no, que 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 no Muchachos, que vive el santo ¡Que viva! Y que se muera De risa Y que se vaya A la gloria Y que se mate Los patos Y que se cante Una marinera ¿Qué? ¡Una marinera! Me había quedado dormido Por estar sentado afuera Voy a pagar mi descuido Cantando esa marinera Celebremos esta casa No por su merecimiento No por su merecimiento Sino por la gente honrada Que está de puertas adentro Ese es por nosotros Saludos Casimiro Aunque lo disimule esto de secado No de lo que se sabe tanto temprano Aunque lo disimule esto de secado Se en vano mal Cuando siento un malpado de la mujer No de lo que se sabe tanto temprano Oiga usted, oiga usted don Casimiro Para completar la cosa Voy a tomarme un respiro Y cantar la rebalosa Cuando salí de la banda Valdad mi Dios Que nadie me despedía Aquí estoy yo Cuando salí de la banda Valdad mi Dios Que nadie me despedía Aquí estoy yo Chinita dime que sí Chinita dime que no Conquistando la bandera Del imperio nacional Que tu virera Es una cosa particular Conquistando la bandera Del imperio mal Del imperio nacional Y en cuanto a la hora Ya mi amor no será merecido Cuando me va de la fuente Subraudales Subraudales Envenenado se encuentra Sus cristales Sus cristales Cuando me va de la fuente Subraudales Subraudales Envenenado se encuentra Sus cristales Subraudales Y feliz condenación La que mi ser Que me ha dado Y sí Cuando me va de la fuente Subraudales Subraudales Envenenado se encuentra Subraudales Subraudales Cuando se va de la fuente Subraudales Subraudales Envenenado se encuentra Subraudales 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 Gracias por ver el video